¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en Club de Inglés. Hoy aprenderemos a decir la fecha en inglés. Usaremos algunos ejemplos para que la comprensión sea mucho más fácil. En los comentarios pueden compartir sus dudas para ayudarlos en este proceso. Antes de comenzar el vídeo, les cuento que la base de este contenido la pueden encontrar en nuestra lista del curso de inglés. Son aquellos vídeos que hablan de los meses y de los números en inglés, específicamente los números ordinales. Pueden visitar la lista en nuestro canal. Dejaremos el link en la caja de descripción. ¿Están listos? ¡Let's begin! Comencemos. En primer lugar vamos a recordar la lectura de los números del mes y luego vamos a ir directamente a la lectura de la fecha completa. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 31st. Tenemos que saber que hay dos formas de decir la fecha en inglés. Una es el inglés americano y la otra es del inglés británico. Comencemos por el inglés americano. En este formato se suele utilizar la siguiente forma. April 8th. En el inglés escrito se escribe, válida la redundancia, con el siguiente orden. Primero se escribe el mes y luego se escribe el día. Por otro lado, tenemos que en el inglés británico se utiliza este formato. 8th April. En el inglés escrito, primero se escribe el día y luego el mes. Para pronunciarlo sería the eighth of April. En este ejemplo podemos darnos cuenta que en el inglés americano no tenemos TH después del día. Esto se debe a que no suele ser muy común su uso en el inglés americano. Sin embargo, el sonido del TH se va a mantener de la misma forma porque para las fechas, en este caso, para el número del día, se utilizan los números ordinales. Para escribir estas fechas usando sólo números tenemos que seguir el mismo orden. Para el inglés americano, primero se escribe el número del mes, luego el número del mes, luego el número del mes, y finalmente el año. Para el inglés británico es un poco al revés. Escribimos primero el número del día, luego el número del mes, y finalmente el año. Por ejemplo, ¿podrías decir qué fecha se está mostrando en este ejemplo? Puedes decirlo en español esta vez. Si lo leemos con el formato del inglés americano, diríamos que es 10 de junio de 2021. Y si lo leemos con el formato del inglés británico, diríamos que la fecha es 6 de octubre de 2021. Para evitar confusiones cuando escribamos la fecha, lo que podemos hacer es preferir el uso del nombre del mes, January, February, March, April, August, entre otros, o su abreviación, Jan, Feb, Mar, entre otros. Aquí dejamos un tip extra con respecto a la escritura del mes. En inglés siempre se escribe con mayúscula el nombre del mes. Por eso es que el mes lo escribimos de esta forma y no de esta forma. Ahora pasemos a la lectura de los años en inglés. Normalmente, los años se dividen en dos partes. Primero debemos leer los dos primeros dígitos y luego los otros dos que restan. Por ejemplo, este año está dividido en 19, 56. Los dos primeros dígitos son 19, 19, y los otros dos dígitos son 56, 56. Veamos los siguientes ejemplos. ¿Podrías hacer tú el último ejemplo? Hay unas excepciones a esta regla de dos dígitos. Por ejemplo, para el año 2000 debemos decir el número completo, es decir, 2000. En el caso de los años desde el 2001 hasta el 2010, decimos, 2000, and, y luego el número final del año. Veamos los siguientes ejemplos. En el caso del año 2010, podemos decirlo de dos formas. Expresiones que se usan para preguntar la fecha en inglés. Esta pregunta se relaciona más a preguntar por el día o por el número del día, más que por la fecha completa. Entonces, la respuesta común sería Otras expresiones son En este caso, la palabra date es la que cambió. Ya no es day, sino que es date. What date is it? O What is the date today? O también podemos decir What is today's date? Las respuestas comunes a estas preguntas podrían ser Solo el número del día O el número del día y el mes O It's April 8th ¿Qué tal si ahora que aprendimos a decir la fecha en inglés, escribimos algunas? Puedes compartir tus respuestas en los comentarios de este video o escribirlas en un cuaderno o en tu celular. La idea es que lo practiques y lo incluyas todos los días en tu rutina diaria. De esta manera, vas a ir aprendiendo y practicando de manera natural la fecha en inglés. Te dejaremos dos preguntas para que las respondas. When is your birthday? What day is it today? Y con esta pregunta, nos referimos al día en el que estás viendo este video. Muchísimas gracias por haber visto el video. No olvides que para aprender inglés, solo tenemos que practicar y practicar todos los días y nunca tenemos que rendirnos porque todos podemos lograrlo. Por el momento, ese ha sido el video por hoy. Espero que te haya gustado mucho y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Estaremos felices de ayudarte. Goodbye, friends.